Y atención porque la Fuerza Pública compartió un video a través de las redes sociales donde se da a conocer que la Policía Nacional, la Sijín y la Fiscalía General de la Nación realizaron varios procesos de extinción de dominio en el municipio. Durante el transcurso de esta semana se han realizado las labores y procesos de extinción de dominio en cinco inmuebles que estaban dedicados a actividades ilícitas aquí en el Santuario. Tres establecimientos comerciales y dos viviendas que serán dejadas a disposición de las autoridades y de la sociedad de activos especiales. Con esto queremos insistir a nuestra comunidad y a toda la ciudadanía para que recuerden la responsabilidad que todos tenemos de preservar el orden público aquí en nuestro municipio. Con los arrendamientos, con la disposición que le demos a cada propiedad, es responsabilidad de todos. Por eso esta semana y a lo largo de estos días, estas cinco propiedades pasan a ser parte de los activos de la Nación.